Esta es una primicia, primicia de última generación ¡Sí, sí! ¡Cuérdate! ¡Seguimos en tu corazón! ¡Sí, señor! ¡Somos, somos, somos! ¡La orquesta! ¡Somos famosos de Huaduco! ¡Para ti! ¡Para mí! ¡Para quién, quién, quién! ¡Para el norte! ¡Para el centro! ¡Para el sur! ¡Y todo el oriente a Paraguano! ¡Escúchalo! Lágrimas de mis ojos, adiós te digo amor Contigo no hay comprensión, mejor me alejo yo ¡Adiós! ¡Adiós cariño! Pero cuando pase el tiempo, a ver si te das cuenta ¿Quién era tu amor? Tu verdadero amor ¡Como! ¡Como! Me buscarás, ya no me encontrarás ¡Me llamarás! ¡Me buscarás! Te recordarás, todo lo que me hiciste Si me llamarás, ya no te contestaré Ya voy a cambiar de número, hasta mientras no quedo Y llorarás, así como lloré ¿Qué pensabas? Ahora tengo otro número, otro Facebook y otra flaquita ¡Oye, Joseph! Estás aprendiendo cositas malas Seguramente te estás juntando con Alex Valle ¡Y mi gentita buena! ¡Despludio Records! ¡Ah! ¡Y L Producciones! ¡Buenunco! ¡Que te quede claro! Con lágrimas de mis ojos, adiós te digo amor Contigo no hay comprensión, mejor me alejo yo ¡Como! ¡Como! Espero cuando pase el tiempo, a ver si te das cuenta Quién era tu amor, tu verdadero amor ¡Espera sentada! ¡Espera sentada! Me buscarás, ya no me encontrarás ¡Ya estoy gozando de mi nueva vida! Te recordarás, todo lo que me hiciste ¡Ahora estoy con una más riquichichichiva! Me llamarás, ya no te contestaré ¡Oye, yo blanda! ¿Por qué lloras siempre? Y llorarás, así como lloré ¡Ahora pues! Arrepentida estarás, triste llorando andarás Buscarás otro, te harás llorar ¿Quién sería mejor que yo? Arrepentida estarás, triste llorando andarás Buscarás otro, te harás sufrir ¿Quién sería mejor que yo? Mi gente chelera, mi gente cervecera, mi gente cantinera No vamos a la tierra linda, de choque cancha Segundina Torres Y esposo, hombre aliado, Juan de Dios Como goza Edita, Roselia, Freddy, Sonia Y señor Neido, José Rojas ¡Buenas, sí! ¡Dos amazamos! ¡La orquesta! ¡Yo! ¡Famosas de Hualuco! ¡Y con John Leiva Producciones! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, ay, 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 ay! Subtitulado por Jnkoil